La nueva vida de Sharingan no Itachi capítulo 9 y 10 capítulo 9 Itachi junto a los demás finalmente había llegado a las costas de Ciudad República, lo primero que recomendó el Uchiha era buscar un escondite, ya que tenía que esperar que las Fuerzas Unidas llegara y así hacer un contraataque a sus enemigos. Korra y Mako miraron a Itachi algo cautelosos, esto fue notado por el Uchiha dando un pequeño suspiro, así que miró a sus compañeros, y les dijo. Ocurre algo, desde que salimos de isla, ustedes me has estado viendo algo desconfiando en especial ustedes, Korra y Mako, decía Itachi con una expresión seria, mientras veía a los mencionados. Korra y Mako se pusieron algo tenso por lo que había dicho Itachi, pero ellos tenían sus motivos, ya que Itachi les ocultaba muchas cosas, por su parte Bolin estaba confundido, ya que no entendía que estaba sucediendo, pero antes que pudiera decir algo, escucho como Korra se puso al frente de Itachi y le dijo. Itachi no es que desconfiamos de ti, sino que tú eres que él no tiene confianza en nosotros, a pesar de que dijiste que somos tu amigo, decía Korra con una expresión seria. Uno, es como dice Korra Itachi, nosotros confirmamos en ti, pero tú al parecer no confías en nosotros, ya que no sabemos nada a ti, además de cómo es posible que haya otro sujeto con la misma capucha que tú, o acaso nos mentiste a Korra y a mí diciendo que eres sujeto, decía Mako con una expresión seria, mientras veía Itachi. Itachi solo los miraba, y él no podía culparlos de que se pusiera así con él ya que era lo más lógico, ya que él también haría lo mismo, él estaba en predicamento de si contarle o no, esto lo hacía de confundir a más de lo que estaba, pero entonces sintió una mano en su hombro, miró de qué se trataba, y vio que había sido Asami. Ella lo estaba mirando con una expresión algo seria, pero antes de que pudiera decirle algo, entonces vio como ella cambió su expresión y le dijo. Itachi no te voy a obligar a que les cuentes, pero ellos tienen razón, ya que he hecho las cosas a tu manera, sabes que puedes contar no solo conmigo si con ellos también, ya que ellos te han dado su amistad y su confianza, no sería justo que también confiarse en ellos, decía Asami con una sonrisa, mientras seguía viendo a Itachi. Itachi solo había escuchado las palabras de Asami, y aunque no pareciera mucho, ella se había acabado muy profundo en el Uchiha, ya que ella tenía mucha razón, ya que Korra y los demás le brindaron su amistad su confianza, pero él no había correspondido a ese sentimiento. De inmediato llevó su mirada al cielo, comenzó a contemplar las estrellas, y después de unos segundos finalmente había tomado un decisión, miró a sus nuevos amigos, y les dijo. Tienen razón, y les pido disculpas por eso de inmediato Itachi hizo una pequeña reverencia, sorprendiendo a todos, dejó de hacerla y siguió hablando, así que cuando termine esto les prometo que les contaré todo lo que ustedes quieran, así que les pido que por favor confíe nuevamente en mí, decía Itachi con una expresión seria. Korra y Mako se miraron entre sí, y no tuvieron otra opción más que aceptar, por su parte parte Bolin seguía sin entender, pero había decidido no decir nada, y esperar hasta el momento adecuado. Así que sin más opción decidieron moverse del lugar donde estaba y esconderse, ya que aquí sería un blanco fácil para sus enemigos. Cuando se estaba reteniendo del lugar, Asami se acercó a Itachi, y le dijo en voz baja, para que nadie aparte de él le escuchara. De verdad le vas a contar todo sobre ti Itachi, decía Asami algo curioso de la respuesta de Luchia. Itachi solo la miró y le dijo. ¿Y tú que crees Asami? decía Itachi con una expresión seria. Asami quedó callada ya que supo a qué se refería Itachi, por su parte Korra dio un medio vistazo a Luchia y vio como este hablaba con Asami, algo que no le agradaba, ya que ella no ha tenido la oportunidad de poder hablar con él muy abiertamente, como lo hecho Asami, la única vez que tuvo la oportunidad de hablar con él, fue cuando él la encontró después de que ella escapó de Amon, y cuando recordó ese detalle no pudo evitar sonrojarse Mako solo veía la reacción que estaba teniendo Korra, y luego miró como Itachi hablaba con Asami, dio un suspiro y supo que no tenía ninguna posibilidad con ellas, y se resignó al ser amigo de ella. 7 Bolín decidió acercarse a Itachi, ya que quería preguntarte algo. Oye Itachi te puedo hacer una pregunta, decía Bolín con una media sonrisa. Itachi miró al chico, ciertamente le agradaba la forma de ser él, ya que en vez en cuando éste le sacaba una sonrisa, entonces le dijo. ¿Cuál es tu pregunta Bolín? decía Itachi con una media sonrisa. Bolín llevó una de sus manos a su mentón, y luego dijo. Bueno me he preguntado de que nació eres, ya que tu rasgo sin nombre suena a que eres de la nación de fuego o me equivoco, decía Bolín algo curioso. Todos cuando escucharon eso se detuvieron, ya que la pregunta a más de uno le causó curiosidad, por su parte Asami se tensó un poco al escuchar eso, ya que no sabía cómo iba a responder el Uchiha, por su parte Itachi solo le sonrió y dijo. Efectivamente soy de la nación de fuego, ya que mi villa se encuentra en dicha nación, decía Itachi con una media sonrisa. 7 Itachi en cierta manera le estaba diciendo la verdad, ya que su aldea se encontraba en el país del fuego, así que en cierta manera le estaba diciendo la verdad. Aún en parte sea mentira, cuando Bolín escuchó eso dijo. Lo suponía, nuestro padre también era de la nación de fuego, y nuestra madre del reino tierra, decía Bolín con una sonrisa. 5 De verdad es bueno saberlo Bolín, decía Itachi con una sonrisa. Por su parte Asami estaba sorprendida de la forma en que Itachi, ya que pensó rápido para contestar, por su parte Korra y Mako no decía nada, ya que simple vista era muy obvio. Después de esta pequeña conversación, siguieron su camino buscando un escondite, hasta finalmente encontraron uno, decidieron pasar la noche ahí, Itachi se ofreció el primer turno de vigilancia mientras los demás descansaba, todos aceptaron. Mako procedió a crear una fogata para poder calentarse con los demás, así procedieron a dormir, todos menos Itachi. Como había dicho él iba a permacer despierto hasta que su turno terminara, él se había quedado fuera del escondite, Pabu decidió ir dormir encima de las piernas de Luchia. Itachi comenzó a acariciar a Pabu, comenzó a pensar en todo lo que ha sucedido en estos días, y dio un pequeño suspiro, ya que lo último que quería meterse en conflicto de reales, el más que nadie sabe eso, ya que en su anterior vida había presenciado muchas cosas parecidas, pero dejó a un lado los recuerdos de su pasado, y dijo. Deberías estar descansando Korra, decía Itachi con una expresión seria. Efectivamente se trataba de Korra, ella quería hablar con Itachi y no había encontrado la forma de poder hacerlo, y creyó que debía aprovechar este momento, ya que los otros se encontraba dormidos, así que dijo. Puedo sentarme a tu lado, ya que no puedo dormir, pregunto Korra algo tímida. Itachi la miró solo asintió, entonces Korra de inmediato se sentó a su lado, los dos están estuvieron sin decirse nada por unos minutos, Korra se encontraba un poco nerviosa, hasta que decidió hablar. Itachi te puedo hacer una pregunta, decía Korra con una expresión seria. Itachi la miró y le dijo. ¿Qué quieres preguntar? Decía Itachi con una expresión seria. Itachi que haría tú en la situación en la que estoy en esto momento, ya que no sé qué hacer, decía Korra algo nerviosa. Itachi se sorprendió por la pregunta, pero se calmó y le dijo. ¿Por qué me preguntas eso Korra? Decía Itachi con una expresión seria. Korra al escuchar eso, sabía que debía ser sincera, ya que si no Itachi nunca le respondería, así decidió decirle la verdad mientras dejaba escapar unas lágrimas. Es que tengo miedo de que perdemos esta guerra, miedo de que Amon me atrapé y me quité mis poderes, miedo de que decepcione a todos aquellos que confiaron en mí, y miedo de que todos ustedes les pase algo en especial aquí Itachi, decía Korra mientras se limpiaba sus lágrimas. Itachi había escuchado muy atento todo lo que sentía Korra, así que miró a Korra y le dijo. Es normal sentir miedo, ya que todos alguna vez tuvimos miedo de algo, pero gracias a eso, eso nos permite llenarnos de valor y afrontar aquellos temores, es por eso que no tienes que preocuparte en sentir miedo, lo que tiene que preocuparte es que no tengas el valor necesario para afrontarlos, decía Itachi con una expresión seria. Korra había escuchado muy atentamente lo que había dicho Itachi, y gracias a esas palabras, había recuperado el valor para afrontar los miedos que la atormentaba, y gracias a esto se llenó de valor de lo que iba a hacer, así que miró a Itachi y se acercó a más a él y le dijo. Gracias por esas palabras de apoyo Itachi, es por eso disculpa por lo que voy a hacer, decía Korra con una sonrisa pero antes de Itachi preguntaba a qué se refería, vio como Korra lo había tomado por su traje así acercándola a ella, para posteriormente ser besazo en la boca 40 esta acción por parte de Korra había sorprendido a Itachi, ya que ella lo había tomado con la guardia baja, además de que la primera vez que una mujer besaba, la última había sido Izumi antes que él hiciera masacre de su clan 6 finalmente después de unos segundos Korra había dejado de besar a Luchia, así separándose de él, y sin decir nada se alejó de él, por su parte Itachi solo miraba sorprendido donde se había ido Korra, sin entender lo que había sucedido. Por su parte Korra se encontraba algo apenada pero a la vez contenta de lo que había hecho, ya que sentía que se había librado de gran peso que tenía encima, además de dejarle claro a Itachi los sentimientos que ella tiene hacia él, solo esperaba que él correspondera aquellos sentimientos, así que había decidido descansar un rato, ya que mañana sería un día muy ajetreado. Pero lo que no sabía era que Asami había visto todo lo que había sucedido, y cuando vio como está había besado a Itachi, sintió un nudo en su garganta además de sentir mucho molestia por eso, así que decidió no decir nada, y esperar el momento adecuado. 17 ya en la mañana siguiente todos decidieron que debían averiguar que estaba sucediendo, así que decidieron ir a ver que ocurrirá, y entonces notaron como los igualitarios han tomado el control total de la ciudad república, pero no solo eso. Itachi y los demás había escuchado que los igualitarios daría un importante anuncio, así que sin perder tiempo decidieron ir a ver que se trataba, pero para no llamar la atención decidieron que fueron dos nada más, entonces vieron como Hiroshi Sato le habla a una multitud de partidarios igualitarios, proclamando que el gobierno tiránico de la ciudad ha sido derrocado y que Amon había obligado al avatar a darse a la fuga. Y que también había prometido que los igualitarios derrotarían a las fuerzas unidas antes de crear un mundo libre de control donde todo el mundo sería igual. Mientras el público aplaudía, dos bloqueadores de Ki caminaron fuera de la escena detrás de una mata de arbustos, y entonces uno de ellos había hecho tierra control, así apartando una roca a un lado y los dos saltaron en un agujero oculto. Eran, de hecho, Korra y Mako encubiertos. El primero se sentía insultado por el discurso de Hiroshi y deseaba regresar y golpear algunas cabezas, sin embargo, Mako la anima a tener paciencia y esperar hasta que las fuerzas del general Hiro llegaran. Cuando finalmente Korra y Mako había llegaron al escondite de Gomu, esto había sido una sorpresa para ellos encontrar este escondite, y de como ellos había decidido ayudarles, pero lo que más les sorprendió fue que Gomu junto sus compañeros maestros y no maestros vivían juntos en paz ayudándose mutuamente, esto era un ejemplo de que ambos podía vivir en paz y armonía, así que Korra y Mako llegaron donde estaba Asami y Bolin, Korra al no ver a Itachi, preguntó por él, Asami no dijo pero Bolin mencionó de que Itachi le había dicho, que irá a investigar donde se esconde Amon, pero antes de que Korra se alarmara, Bolin mencionó de que apenas descubriera donde estaba, él vendría con ellos para hacer un contraataque, Korra sin más opción decidió esperar a Itachi llegara. Luego de eso todos disfrutan una cena, pero mientras comían tranquilamente, el vagabundo reveló que había obtenido los ingredientes para la cena, de los mejores contenedores de basura que la ciudad tenía que ofrecer, la cual lleva a un disgusto por parte de Asami, quien le pasa secretamente su plato a Pabu, y este comenzó a comer gustosamente. Cuando la noche se alarga, Mako encuentra a Korra apoyada en Naga, el avatar expresa su sorpresa de que solo unos pocos meses atrás estaba entrenando para su prueba de fuego control en el polo sur y ahora estaba en medio de una guerra, Mako también comenta que hacía unos meses ni siquiera la conocía, y que en ese momento, no podía imaginarse la vida sin ella y también elogia Korra llamándola la persona más leal, valiente y desinteresado que había conocido jamás. Korra le agradece por ese cumplido y luego dice que cree que él también es bastante increíble, también, pero eso él lo sabías. Ellos sonríen el uno al otro, y Mako se inclina más cerca de Korra, a lo que ella dice que deben dormir un poco, y descansar un poco, se desean buenas noches ya que van a dormir, pero Korra no podía dormir ya que en todo el día no sabido de Itachi, y temía lo peor, Mako al ver la preocupación de Korra, solo le sonrió y le dijo que no se preocupe, ya que Itachi por lo que demostrado no es cualquier persona, más bien debería preocuparse de lo que lo pueda hacer a sus enemigos, Korra tenía que admitir que Itachi tenía razón, así que sin más opción decidió dormir, y Mako procedió a hacer lo mismo 5 a Sami que estaba en un poco alejada, vio la intención de Mako y Korra, pero no le había dado importancia a eso, lo único que le molestaba era que creía que Korra estaba jugando al doble eso, y eso es así no le iba a permitir que jugará con Itachi, pero antes de que pudiera pensar otra cosa, vio como un y cuando de quien se trataba y con una sonrisa alegre dijo. Sachi, decía a Sami alegre al ver el cuervo que le había regalado Itachi. De inmediato a Sami extendió su mano, así el cuervo se postró en ella, de inmediato la chica comenzó a acariciar el ave, a Sachi le gustó la sensación de ser acariciada, a Sami dejó de acariciar el cuervo y notó como este tenía un papel en su pequeña pata, de inmediato la toma, y vio que era un mensaje de Itachi. Comenzó a leerlo, y cuando finalmente lo leyó sonrió, ya que el mensaje decía que estaba bien, y que muy pronto iba a saber en donde estaba Amon, al saber que Itachi estaba bien, ella decidió descansar, y procedió a dormirse, el cuervo también lo hizo durmiendo a su lado. Mientras tanto, el templo aire de la isla, Amon comenzará a eliminar el control de los cautivos, incluyendo a los centinelas del loto blanco y a varios oficiales de la fuerza de policía, pero lo que no sabía era que el alguien que él conocía muy bien lo estaba observando, Itachi se había infiltrado en los igualitarios, había tomado un traje de los bloqueadores de Ki, y había estado observando todo lo que había estado haciendo Amon desde entonces, y solo esperaba el momento adecuado para atacar, ya que sabía cual era su plan, pero no podía hacer nada por el momento. Al día siguiente, el grupo de corra emerge de un túnel que conduce al mar lleno de niebla, cuando Mako nota las fuerzas unidas se están acercando, él de inmediato comienza a sospechar porque en ningún momento no había aeronaves o mecatanques del enemigo a la vista. El grupo fueron sorprendidos al encontrar que la bahía estaba minada, y que múltiples biplanos se dirigían a toda velocidad hacia las naves de las fuerzas unidas. Tres corra de inmediato salta hacia la bahía y trata de ayudar a las fuerzas unidas, pero sus barcos lastimosamente caen pronto gracias a las trampas del enemigo, y cuando un avión se dirigía hacia hacia el barco. El almirante Hiro utiliza un escudo de fuego para protegerse de una bomba que fue lanzado por el avión, que lo derriba de su posición y lo tira al agua y lastimosamente le daña el brazo. Corra al ver no duda y de inmediato fue rescatarlo, sin más opción el grupo de corra regresa a la guarida, donde corra procede cura el brazo de Hiro. El grupo de ahora 5 comienza a discutir un plan para detener a Amon, a Sami siguiera que esperara a que Itachi regresara para así hacer un mejor plan, a lo que ma corresponde que no contaba con tiempo, a lo que Hiro pregunta quien es Itachi, Bolin le dice que es chico más cool que ha conocido en toda su vida, además de tener grandes habilidades de combate, Hiro al escuchar miro al resto del equipo, el resto del equipo solo alzaron sus hombros. Hiro al ver esto decidió no preguntar más sobre el tema, y entonces dice que si puede mandar un mensaje por telégrafo para Bumi, ya que es el primer hijo del avatar a Amikatara y un comandante de una división de las fuerzas unidas. El de inmediato envía las instrucciones de esperar en Isla Arena Roja hasta que el problema de los biplanos hubieran sido resuelto. Después de que Gomu enviara el mensaje, decidieron separarse en dos grupos, Hiro, Bolin y Asami se dirigen hacia las montañas para destruir la base de aeronaves, corra y mako, que solo se habían permitido ir después de algunas discusiones, por otro lado, parten con rumbo al templo aire de la isla para encontrar a Mon y acabar con él. Después de unos horas, corra y mako finalmente había podido llegar a la isla del templo aire, gracias a la ayuda de Naga, cuando los dos llegan y se ponen sus uniformes de bloqueadores de Ki, ven dirigible a Mon despegando, entonces, comienzan a dirigirse al templo para esperar su regreso, sin embargo, en el camino se cruzan con el teniente, esto los puso algo nerviosos, este les pregunto que hacía a Ki, y después de una buena excusa, él les ordenó ir a la arena del procontrol donde Amon había planeado una manifestación. Corra, sin embargo, decide desobedece al teniente y logran infiltrarse en el templo por una entrada secreta, mientras que ella y mako entraban en el ático, se ven sorprendidos de encontrar a Tarlok encerrado en una celda de metal. El avatar indaga si había otros prisioneros en el templo, pero Tarlok dice que no, diciéndole que él era especial, ya que él era el hermano de Amon. Sorprendida, Corra y mako escuchan la historia de Tarlok con atención, después que Yakone hubiera perdido su control ante el avatar Adam, se escapó de la prisión y se sometió a una cirugía facial, alterando su apariencia. Más tarde, se trasladó a la tribu Agua del Norte, donde se enamoró y se casó, dos años más tarde, un niño con el nombre de Noatang nació, tres años después, un segundo hijo llamado Tarlok nació. Según Tarlok, todo había estado muy bien hasta que tanto él como su hermano descubrieron que poseían la capacidad de hacer Agua Control. A medida que pasaba el tiempo, la formación constante de Agua Control sacó un lado más cruel de Yakone, ya que cuando Tarlok tenía siete años y Noatang diez, Yakone los llevó en una viaje de cacería. Allí, Yakone les reveló su verdadera identidad a sus hijos, y comenzó a entrenarlos en secreto en el arte de sangre control, a medida que pasaron los años, Yakone llevó a sus hijos a más viajes de cacería, durante la luna llena para entrenarlos. Noatang aprendió la técnica física más rápidamente, convirtiéndose en un maestro de sangre control a la mera edad de catorce años, mientras que Tarlok odió cada minuto del entrenamiento. Pronto, su padre comenzó a entrenarlos con mayor frecuencia, enseñándoles la técnica sin la presencia de la luna llena, por último, los hermanos se vieron obligados a hacer sangre control entre sí. Noatang obedeció, pero Tarlok se negó, así enojando a su padre, ya que éste le gritó a su hijo menor, Noatang, sin embargo, controló a su padre por medio de la sangre control, algo que Yakone vio como una falta de respeto, hacia su persona. Su hijo mayor le dijo que ellos no eran sus herramientas de venganza, y declaró que la capacidad del avatar para eliminar permanentemente el control era mucho más fuerte y más poderoso que la sangre control. Noatang luego se volvió hacia Tarlok, instándolo a huir con él, pero su hermano menor se negó, ya que le preocupaba su madre. Declarando a su hermano como débil, Noatang salió corriendo hacia la tormenta, dejando a Tarlok y Yakone atrás, después de días de búsqueda, los dos no lograron localizar a Noatang, suponiendo que había perecido en la tormenta, y a partir de ese momento, la esposa de Yakone nunca fue la misma, y su padre, quien renunció a su venganza, falleció unos pocos años más tarde, por la tristeza de perder a su hijo. Cuando Tarlok finamente había concluido su historia, Korra y Mako se había quedado sorprendidos y algo triste por esta, a lo Korra mencionó que era lo más triste que jamás hubiera oído, lo que Tarlok luego se disculpó por sus acciones pasadas, que él atribuyía a su infancia dura, señalando que incluso ahora mismo, Yakone había dejado una cicatriz en este mundo, diciendo que la revolución puede estar construida sobre una mentira, pero cree que Amon realmente piensa que el control es la causa de todos los males del mundo. Tarlok explica que él se había dado cuenta que Amon era su hermano al sentir su agarre familiar cuando le quitaba su agua control, Korra luego llegó a la conclusión de que la alegación de Amon sobre que los espíritus le habían otorgado poderes especiales era una mentira, ya que en realidad estaba usando sangre control. Tanto Korra como Mako luego se dieron cuenta de que su plan original estaba condenado al fracaso, porque Amon sería capaz de redirigir cualquier ataque contra él con su mente. Sin embargo, el avatar llegó a la conclusión que tenían la ventaja de saber la verdad acerca de Amon, y le dijo a Mako que Amon siempre ha estado un paso adelante, pero finalmente tenemos la ventaja, ya que sabían la verdad sobre él. Korra y Mako decidieron revelar el secreto en la conferencia con la esperanza de causar a que todos abandonaran su causa y así socavar la revolución. Antes de salir del ático, Korra observa a Tarlok y le ofrece liberarlo, sin embargo, él le aconseja no hacerlo, ya que podría poner en peligro sus planes si Amon lo descubría, él los impulsa a vencer a Amon, para así poner fin a esta triste historia dolorosa historia, Korra solo dio un asentamiento, y se fue con Mako, dejando Tarlok solo. Cuando este quedó solo miró un rincón de la prisión y dijo. Y ahora que sabes la verdad que vas a hacer muchacho, decía Tarlok con una expresión algo deprimida. De inmediato de las sombras salió alguien, este era Itachi él había llegado antes de que Korra y Mako llegara con él ya que él quería saber porque Amon lo tenía aquí solo a diferencia de los demás, cuando el exconsejal lo vio se había sorprendido, pero antes de que dijera algo le dijo que muy pronto iba a tener invitados, así que decidió esconderse en las sombras y le advirtió a Tarlok que no dijera que él estaba aquí, Tarlok solo dio un pequeño asentamiento. Cuando él escuchó la historia de Tarlok, no pudo evitar sentir un poco de pena por él, pero solo eso, ya que en su mundo ese tipo de historia era de lo más común, incluso mucho peores, ya que Itachi al ser un shinobi había lo peor de la humanidad. Y sin decir ninguna palabra procedió, Tarlok solo miraba a Lucia, y con una media sonrisa dijo. Al parecer mi historia no te conmovió, como al avatar, eso significa que has visto cosas mucho más peores que esto no es así, decía Tarlok con una media sonrisa. Cuando Itachi escuchó lo que dijo Tarlok se detuvo de inmediato, el creyendo que había tocado una fibra sensible volvió a hablar, pero lo que dio lo aterró. Ya que pudo ver como Itachi había volteado su cabeza para mirarlo, pero eso no fue lo que lo aterró, sino los ojos que este tenía, eran uno ojos de color carmesí con tres nagatamas, además de como esto brillaban en la oscuridad. Tarlok nunca había visto algo así, y algo dentro de él, le decía que había sido un mala idea, pero antes que pudiera decir algo, Itachi dijo. Más de lo que tú crees, decía Itachi con una expresión seria. Así con esas palabras Itachi se fue dejando solo a Tarlok, este al ver que finalmente había quedado solo dio un suspiro de alivio, ya que por un momento creyó ver la muerte misma, pero eso era algo que no le importaba ya que era algo deseaba en este momento. Por su parte Itachi había salido de la isla sin ser visto, dirigió su mirada hacia la arena de Procontrol, él sabía que era ya era el momento de terminar con esto, así que dispuso a irse, y acto seguido su cuerpo rápidamente comenzó a convertirse en una parvada de cuervos, que dividió en dos partes, uno se de ella se dirigió hacia las montañas en donde estaba Asami con Bolin y Iro, y la otra mitad se dirigió hacia la arena de Procontrol, para así terminar con esto de una vez por todas. Fin del capítulo. La nueva vida de Sharingan no Itachi capítulo 10. Como se había planeado Bolin, Asami y Iro se fueron con Naga en busca del aeródromo secreto, a su llegada, Iro le dice a Bolin que use su tierra control para destruir las pistas de aterrizaje para evitar que los biplanos despeguen o aterricen, y después de que Bolin destruyera la pista con tierra control, todos se dirigen hacia la base, dejando a Naga y Pavu atrás, sin embargo, a medida que se abren camino hacia la base, son electrocutados por los postes inalámbricos que los dejaron inconscientes, y de inmediato aparecieron unos bloqueadores de Ki, para posteriormente llevárselos. Mientras tanto, Mako y Korra llegan a la conferencia de victoria igualitaria de Amon, disfrazados de bloqueadores de Ki, Amon aparece en escena y comienza su intervención recordando su falso pasado y de como este había sufrido por culpa de los maestros, en ese momento, Korra se desenmascara y denuncia a Amon como un mentiroso, revelando su verdadero nombre, Noatak. El teniente y la gente se inquietan por tales afirmaciones por parte de Korra, lo que llevó a Amon a descartar sus acusaciones, luego hace una pausa, toma la decisión de dejar a Korra hablar libremente hacia la multitud, afirmando que no hay nada de que temer. Korra sigue hablando, diciéndole a toda la multitud lo que ella y Mako han descubierto, de que Amon ha removido los poderes de los maestros por el uso de sangre control y que su familia no fue asesinada por un maestro fuego, ya que es el hijo de Yacone y hermano del concejal Tarlok. Amon sorprendido, le dice que está desesperada, por estar inventando historias hacia él, afirmando que era un recurso patético. De inmediato Amon se quitó la máscara, así revelando su rostro lleno de cicatrices, haciendo que la gente no crea nada de lo que había dicho Korra y reafirman su fe en Amon. Korra trata de persuadirlos, pero es en vano, ya que nadie quería saber de ella, Mako de inmediato le señala que han dicho lo que era necesario y deben escapar, antes de que Mako y Korra escapen. Amon revela una sorpresa inesperada, ya que él había logrado capturado a Tenzin junto a su familia, esto había sorprendido a Korra, haciendo que se preocupara de lo que podía hacer Amon a ellos. Asami y los demás se despiertan en una celda, y Roshisato se disculpa con Asami por haberla lastimarla ya que no era su intención, pero le dice que es por su bien, y creyendo que ella algún día recapacitaría, y además se sorprendió de no ver a Itachi, y así que le pregunto a su hija en donde estaba él, Asami no le dice en donde está Itachi, además de que ella rechaza sus palabras de us padre, y exclama que su madre lo odiaría por lo que se ha convertido. Esto enfurecido a Hiroshi condena a su hija y declara que él la estaba vengando la muerte de su esposa por culpa de eso malditos maestro, él había perdido el amor de su vida, en ese momento, un bloqueador de ki aparece y le informa que los aviones están listos para el despegue. Hiroshi da la orden de aniquilar a la segunda flota de las fuerzas unidas, para sorpresa de Hiro y Bolin. Hiroshi le explica a Hiro, que las fuerzas igualitarias habían interceptado su mensaje que le había mandado al almirante Bumi y ahora sabe exactamente donde se esconde la segunda división de la flota consternada, Asami lamenta sus posibilidades de escape. Hiro le pregunta a Bolin si puede usar Metal Control, pero él le dice, que únicamente sabe usar Tierra Control, para la molestia de Hiro. Poco después, Naga irrumpe y rompe los barrotes de la prisión, y Pabu ayuda a liberarlos masticando las cuerdas que los mantenía amarrados, el grupo corre a la pista donde los aviones ya han comenzado a despegar. Hiro va tras los aviones, Bolin monta a Naga, y Asami usa uno de los meca tanques vacíos, comentando que es similar a un montacargas de industrias futuro. Hiro utiliza su fuego control para impulsarse a uno de los aviones en medio del despegue, tira el piloto de la cabina de mando y toma el control, a pesar de su falta de experiencia piloteando, pronto se va acostumbrado se da cuenta de los rudimentarios controles de la nave y le da caza a los aviones en el aire. Mientras tanto, en la manifestación, Amon anuncia que va a librar al mundo del aire control para siempre, Korra exige que deje a Tenzin y su familia, lo que provocó que Amon, le dijera que ella es bienvenida a tratar de salvarlos. Mako advierte a Korra que Amon espera que hiciera eso, pero dadas a las circunstancias, se había dado otra situación, ya que Mako usa un relámpago contra Amon, lo que le obligó a liberar a los maestros aire. Usando fuego control para darles apoyo, Mako y Korra corren hacia la pared adyacente y aterrizan en el escenario, lanzando ráfagas de fuego para impulsar aún más a Amon y sus fuerzas de nuevo. Korra libera a Tenzin mientras le pregunta si conoce la ubicación de Pema, Roan o Lin Beifon, Tenzin responde que él lo sabe, ya que Pema y el bebé están en prisión, pero no tienen idea sobre el paradero de Lin. Así que Tenzin corre y atacar, golpeando a los guardias restantes fuera del escenario y, finalmente, Amon que había estado evadiendo el fuego y aire enemigo, escapa. A medida que la lucha continúa, Korra libera a los tres niños y escapan a un pasillo detrás del escenario. Al llegar al fondo del pasillo, Korra opta por quedarse y crear una distracción para que Tenzin y su familia escapen, Tenzin y los niños van a rescatar a Pema y Roan, mientras tanto Korra y Mako enfrentan a Amon al entrar en el pasillo, los dos van corriendo por el lado contrario al que van Tenzin y los niños. Korra crea paredes de fuego para impedir que Amon los alcance y entra en una de las puertas de enfrente, pero sin desanimarse, Amon los persigue, prestando poca atención a su escondite. Korra, escondida debajo de una mesa cubierta por un paño, ve los pies de Amon caminando muy despacio, y hace una pausa por un momento y luego nuevamente camina, tan pronto como Korra da un suspiro de alivio, ella sale de su escondite por la sangre control de Amon a medida que se suspende en el aire, Mako emerge y lanza fuego a la dirección de Amon, pero es rápidamente reducido por la sangre control de este último, luego de eso Amon acercó Korra a su posición, y de inmediato le quitó sus poderes, dejando solo un estado de shock Korra por haber perdido sus poderes, después de eso Amon la libera así y ella cae al suelo bruscamente, por su lado Amon se regocija por su victoria. Mientras tanto, Hiro estaba dando caza a los aviones en los cielos de la ciudad república, él disparaba un rayo en el aeroplano del medio de la formación igualitaria, haciendo que se estrelle con otro, derribando dos de un tiro. Entonces sintió como algo había golpeado las alas de avión donde estaba, así que decidió mirar de quien se trataba, entonces lo vio a joven misterioso, él lo estaba viendo de una manera seria, además de que Hiro notó que este tenía una ojos rojos carmesí, la verdad cuando vio esos ojos sintió algo de temor, fue cuando entonces recordó un nombre, así que dijo. ¿Tú por casualidad eres Itachi? Pregunto Hiro algo confundido y Itachi miró al almirante, y le dio un pequeño asentimiento, así confirmando su identidad, pero antes que Hiro pudiera decir algo, vio como el Uchiha había saltado de su avión, para dirigirse a toda velocidad, hacía un avión enemigo. Entonces Hiro pudo ver a la distancia, de como Itachi utilizado la espada que tenía en su espalda, había cortado las alas del avión de un igualitario, así haciendo que este se estrellarse contra el mar, después de eso había perdido el rastro de Luchia, Hiro luego de ver tal muestra de destrezas, dio un pequeño silbido y dijo. Fiu vaya debo admitir que Bolín tenía razón, ese chico es genial, decía Hiro con una media sonrisa 3 luego de Hiro prosiguió con su misión, y vio como este había sido rodeado por el enemigo, y como pudo se liberó de una voleadora que se le había enredado en la hélice así deteniendo así su avión. Hiro de inmediato saltó en el aire justo antes de que estalle su avión, y utilizando la resistencia del aire para poder posicionarse, y después usa fuego control para impulsarse y navegar sobre el ala de uno de los aeroplanos restantes. El de inmediato golpea con una explosión de fuego para poder destruir el avión, y a continuación, se dirige hacia el siguiente avión, y cae en la cabina del piloto y cayendo en el asiento desocupado recientemente. El igualitario de inmediato se expulsó del avión, él logra liberar su paracaídas, esto había confundido al almirante, sin embargo, no duró mucho ya que Hiro ya que se da cuenta que una bomba cae en el extremo izquierdo de la cola del ala, así explotando de inmediato. Él trata desesperadamente de mantener en control del avión, entonces vio como un avión enemigo maniobró para posicionarse directamente encima de él y se prepararon para dejar caer una bomba en la cabina de Hiro. Al ver esto, Hiro crea una explosión hacia arriba del aeroplano y lo destruye de paso. Al acercarse a la estatua igualitaria modificada de Alan, al no poder recuperar el control del avión, salta y se aferra a la tela estampada de los igualitarios, el avión se estrella en la máscara de Amon haciendo que se caiga revelando la cara de Alan, él entonces da las gracias a Alan por cuidar de él. De vuelta en la base aérea, Bolin ya había destruido cuatro de las cinco pistas de aterrizaje a través de su tierra control y procede a destruir el último de los tres meca tanques que se acercan a él. Los igualitarios tratan de atacarlo con sus cables justo cuando termina. De repente, Naga salta, agarrando los tres cables con la boca y moviendo de un tirón a través de los tres meca tanques de una sola vez, haciendo que estos cayeran y se deslizan hasta una cierta distancia de Bolin. Bolin le agradece a Naga, ella parece muy contenta ya que finalmente había podido ayudar en esta lucha. En ese momento, Asami está dentro de uno de los hangares, destruyendo los aviones restantes con su meca tanque recién adquirido, Hiroshi aparece en otro meca tanque y se enfrenta a ella. Diciéndole que ella está ayudando a las mismas personas que mataron a su madre, Asami airadamente corta el argumento, diciéndole que él ya no siente amor por su madre nunca más, y que solo tiene demasiado odio. Enfurecido, Hiroshi le dice que es una malagradecida e insolente, enfrentándose a ella poco después. Asami libera cables para atraparlo, pero Hiroshi los evita y aprovecha la oportunidad de chocar su meca tanque en el de ella, haciéndola caer de espaldas. Luego se acerca al meca tanque caído y procede a asestar un golpe en la cabina de Asami, él dice que ahora ve que Asami no se puede salvar y se prepara para dar el golpe final. Y justo en ese momento, una poderosa corriente de aire había golpeado el meca tanque de Hiroshi, lo que le obligó detener su ataque. Hiroshi no sabía lo que había sucedido, entonces notó que Itachi estaba encima del meca tanque de Asami, él no pudo notar en qué momento él había aparecido, así que dijo. Itachi que es lo que estás haciendo, decía Hiroshi algo molesto. Lo que usted me pidió señor Hiroshi, que protegiera a su hija de cualquier peligro, eso signifique que me tengan que enfrentar a usted señor Hiroshi, decía Itachi con una expresión seria. Esto respuesta por parte de Itachi había hecho enojar a Hiroshi, entonces dijo. Como te atreves a decir eso tú malagradecido, después de que abrir las puertas de mi casa, me pagas de esta forma, decía Hiroshi molesto. Itachi comenzó a negar con la cabeza, y dijo. Por el contrario señor Hiroshi, yo estoy muy agradecido por su generosidad, pero no puedo permitir que usted siga este camino de odio y rencor, ya que ese camino te llevó a la dolor y el sufrimiento, yo sé por qué se lo digo señor Hiroshi, le dijo Itachi a un Hiroshi algo molesto. Cuando el padre se asa me escuchó eso por parte de Luchia, algo dentro de él le decía que era verdad lo que él decía, pero lastimosamente él estaba cegado por el odio y él le venganza, así que dijo. Como un mocoso como tú vas a saber cómo me siento, perdí a mi esposa el amor de mi vida, por eso malditos maestro, dime qué haría tú si alguien matará a tu familia, dime qué haría, decía Hiroshi molesto 4 a Sammy que te se había recuperado del ataque por parte de su padre, había estado escuchando la conversación que Itachi que tenía con papá, y cuando escuchó lo último que había dicho, no pudo evitar derramar una lágrima de tristeza, ya que ya que ella era única que conocía la vida Itachi, y sabía muy bien que iba a responder. Itachi al escuchar lo que le había dicho solo sonrió, esta acción tomó por sorpresa a Hiroshi, ya que no esperaba este tipo de reacción, pero antes de decirle que le parecía tanta gracia a Itachi, este habló y le dijo. Eso nunca va a suceder, porque yo los asesiné a todos ellos, decía Itachi con una sonrisa mientras seguía mirando a Mecha Tanque de Hiroshi. Cuando el padre de Asami escuchó eso, había quedado impresionado, y no sabía qué decirle a tales palabras. Por su parte Bolin había llegado al lugar montado sobre la espalda de Naga, y había escuchado lo que dijo Itachi, y había quedado horrorizado por tales palabras, y no sabía qué pensar en esto momento, y el que creía que Hiroshi es un padre horroroso, pero no sabía qué pensar en su amigo, ya no podía comprender por qué él había cometido ese acto tan cruel. Asami al ver qué padre había quedado en shock, aprovecha la oportunidad y arremete con un golpe a Hiroshi quien cae. Asami se acerca y arranca la puerta de su cabina, sin embargo, duda un momento, Hiroshi aprovecha la ocasión para lanzar una garra de cableados en ella, que salía del Mecha Tanque dañado, y se va corriendo. De inmediato Itachi se puso de frente de ella, y utilizando su espada, en rápido movimiento corta los cables por la mitad. Asami después de ver lo que había hecho su padre, expresó que él realmente es un padre horroroso, así que ella lanza una trampa de alambre que gira, y que enreda y electrifica Hiroshi. Entonces inclina su cabeza y derrama una lágrima, pero entonces vio como Itachi se le había acercado, así ella lo abrazó y comenzó a llorar en pecho. Bolín se acercó muy cautelosamente a Itachi, ya que no sabía cómo reaccionar después de haber escuchado, entonces vio como este dirigido su mirada hacia él, Bolín solo veía esos ojos rojos carmesí, y no podía evitar sentirse asustado, pero antes de que pudiera decir algo, Itachi habló. Te prometo Bolín, que cuando esto terminé, te prometo contestar cualquier pregunta que me hagas con la verdad, así que te pido que confíes en mí, hasta que ese momento llegue, decía Itachi con una expresión seria. Bolín solo dio un pequeño asentamiento, él quería saber por qué lo hizo lo que había escuchado, pero iba a esperar cuando él estuviera a solas con él, para poder pregúntale, Itachi al ver esto le sonrió, él sabía que tenía que contestar algunas preguntas. Mientras tanto, Amon está ante una corra colapsada y finalmente declara su debilidad ella lucha de rodillas y trata de girar hacia él, pero fue en vano. Y a pesar de la victoria de Amon, el teniente le había seguido él se enfrenta a Amon, diciéndole que él fue testigo del sangre control que realizó. Se quita la máscara, la tira al suelo y pisa fuerte, aplastando las gafas incorporadas, y luego proclama a Amon como ser un traidor, furioso de lo que había dedicado su vida sin sentido para él, luego procede a atacarlo, pero es detenido por el sangre control de Amon. Amon le da las gracias por su servicio y lo tira a un lado en una pila de madera, y de inmediato gira y pasa al lado de la ya debilitada corra acercándose a Mako. Procede a hacer sangre control contra el usuario de fuego control, pero se las arregla para señalar discretamente sus dedos a Amon, y lanza un ataque relámpago que lo aturde. El ataque inesperado conecta, lanzando a Amon y golpeándolo en una esquina de la habitación, Mako, aún debilitado por el sangre control, logra arrojar débilmente dos explosiones de fuego que causan las maderas alrededor de Amon a caer encima de él. A sabiendas de que no pasaría mucho tiempo antes de que se recupere Amon, Mako rápidamente toma corra en sus brazos y sale corriendo al pasillo, corra empieza a contar Mako acerca de sus poderes, pero Mako la interrumpe, diciéndole que todo va a estar bien y que solo tiene que escapar. Poco después, se ve obligado a parar de nuevo por Amon, que los ha alcanzado, haciendo que Mako suelte a corra. Amon usa sangre control en Mako y lo golpea en el techo, el piso y las dos paredes. Dos Mako cae y Amon le dice que es la segunda vez que alguien lo ataca así recordando a cierto Uchiha. A continuación, usa sangre control en Mako, diciendo que es casi una lástima quitarle los poderes a alguien tan talentoso. Corra al ver que Amon también le iba a hacer lo mismo a Mako, entró en desesperación, ya que no quería que Mako sufriera el mismo destino que ella, pero cuando estaba a punto de hacer algo escuchó unos pasos, seguido por el sonido de cascabel, cuando miró de quien se trataba se sorprendió, ya que ahí estaba Itachi, pero no usaba su actuando habitual, sino que usaba su gran gabardina negra con nubes rojas, y su sombrero de paja, que le cubría casi toda cara. Pero ella no fue la única que se dio cuenta de su presencia, ya que Amon antes de quitarle los poderes a Mako, vio como el Uchiha había hecho de presencia, así que de inmediato tiró a Mako a un lado, y centró su atención en Itachi, entonces dijo. Vaya que tenemos aquí. Quiero saber antes algo, eres el real o simple clon como la otra vez, exclamó Amon con voz seria. Corra no entendía a lo que se refería a Amon, pero antes de que pudiera preguntar algo, vio como Itachi se había quitado su sombrero así mostrando su cara, junto a esos ojos rojos carmesí, ella siempre ha tenido curiosidad por aquellos ojos, ya que ellos logran tanto cautivarla como asustarla, pero antes de que pudiera decir algo, fue interrumpida por Itachi, ya que él dijo. Te aseguro Amon, que yo soy verdadero, ya que quería ver en persona, como tu actuación se derrumbaba, decía Itachi con una expresión seria. Esto es solo un contratiempo, simplemente tengo que eliminar a los testigos, y nadie sabrá nada, decía Amon con una voz seria. Y cree que va a ser muy fácil, en nuestra última encuentro, la tuviste difícil contra mi clon, decía Itachi con una media sonrisa. Es verdad no le voy a negar, pero esta vez es diferente, ya que no me tomarás por sorpresa como la última vez, decía Amon con voz seria, mientras hacía pose de aguas control. Corra al ver que un encuentro entre Itachi y Amon es inevitable, dijo. Itachi está, no pudo terminar, ya que vio como Itachi la estaba mirando, con sus ojos rojos carmesí, y le dijo. Corra quiero que busque a Mako, y se pongas en lugar seguro, ya que no podré pelear bien, y ustedes me estorban, decía Itachi con una voz seria. Corra sin decir solo asintió, entonces buscó a Mako y se pusieron en lugar seguro, para poder observar el combate, ya que ella quería ver las habilidades de Itachi. De inmediato Itachi le lanzó varía kunais a Amon, este utilizando su agua control logró contrarrestar las kunais, pero eso terminó, ahí ya que Amon en rápido movimiento le lanzó varias estacas de hielo a Itachi. El Uchiha las iba a esquivar, pero se dio cuenta que se lo hacía, podía herir a sus amigos, así que sin más opción, comenzó a hacer sellos de manos a toda velocidad. Corra no entendía por qué Itachi había hecho esos movimientos con sus manos, pero entonces escuchó. Katon Senkatsuma Beni, elemento fuego jutsu de uñas de carmesí flor de llamas de fénix, dijo Itachi. Entonces todos vieron como Itachi infló su pecho, y comenzó a expulsar por su boca varias llamadas de fuego, pero no era solo eso sino que también había shuriken infundidos con fuego. Amon vio como sus estacas de hielo fueron partida por la mitad, y que también fueron evaporadas por esta shuriken de fuego, que se dirigía hacia él. Gracias a la humedad en el ambiente, Amon creó rápidamente una pared de hielo, para así protegerse, y afortunadamente pudo resistir el ataque de Luchia. Por su parte Corra al ver que Itachi había hecho una técnica de fuego, había quedado sorprendida, ya que no creía que él fuera un maestro de fuego, pero Corra no estaba no estaba preparada para lo que venía, ya que Itachi procedió a hacer otros sellos de manos y dijo. Fton Shinkyoku, elemento viento jutsu esfera del vacío, decía Itachi al terminar su técnica. De inmediato Itachi inhaló por su boca una gran cantidad de aire, y después se dispuso lanzarlo en forma de balas de viento comprimido a gran velocidad. Amon no se había sorprendido porque Itachi había usado el elemento viento, ya que en su anterior encuentro él había usado agua y fuego, y como puedo esquivo los ataques de viento, uno alcanzó a rosar en su hombro, haciendo que se tocará en dicho lugar, ya que el dólar era algo fuerte, y cuando el ataque había secado, miró a su espalda para ver en daño provocado, y se había quedado sorprendido, ya que dicho balas viento había atravesado el concreto, asustado a Siamon, ya que si una de esas balas viento lo fuera tocado, él era hombre muerto. Por su parte Corra al ver que Itachi había un movimiento de aire, no podía creerlo, no entendía que es lo que estaba sucediendo, como es posible que Itachi utilizará más de un elemento, ya que solo el avatar era capaz de dominar los cuatro elementos. 313 Mako por su lado comenzó a despertar de su aturdimiento, entonces vio que estaba al lado de Corra, le iba a preguntar que estaba sucediendo, pero entonces vio que ella estaba mirando a cierta dirección, así que decidió ver de que se trataba, entonces se sorprendió, ya que vio como Itachi estaba luchado contra Amon. Volviendo a la pelea, Amon supo que seguir atacado a larga distancia no sería buena idea, ya que Itachi lo contrarresta con una de sus técnicas, la única forma de ganar era usando su sangre control, pero sabía que al menos indicio de que la vaya a utilizar, Itachi no duraría en propinarle un golpe mortal y crítico, así que tenía que buscar la forma de poder usarla. Así que sin más opción y usado un método menos práctico, Amon se dispuso a hacer un combate cuerpo a cuerpo, gracias a sus años de entrenamiento con los igualitarios, él había adquirido un gran destreza en combate físico. Pero eso fue el error de Amon, ya que él no sabía que gracias al Sharingan que tiene Itachi él puede analizar ver y copiar todos sus movimientos, y justamente eso lo que estaba sucediendo, ya que Itachi fácilmente esquivaba los ataques de Amon 7 pero eso no era todo, ya que Itachi procedió a atacarlo con sus mismos movimiento, sorprendiendo a Amon por esto, pero Itachi no solo estaba usando lo movimiento de Amon, sino también los que había adquirido en sus entrenamientos con Asami, así teniendo un repertorio mucho más grande, a la hora de luchar mano a mano. Korra y Mako no podía creerlo, ya que a ellos les costaba luchar contra Amon, pero Itachi lo estaba humillado, y lo hacía ver muy fácil, así preguntándose que tan habilidoso era Itachi 11 Amon comenzaba a desesperarse, ya que nada estaba resultado como él quería, Itachi lo estaba humillado, y mostrándose superior a él. Así que un acto imprudentemente se lanzó hacia él, pero entonces vio como Itachi dando paso por encima cayendo en suelo de forma elegante, Amon antes de poder reaccionar, vio como Itachi dio media vuelta y le propinó una poderosa patada así estrellándolo contra el piso de forma abrupta. Amon de inmediato comenzó a escupir sangre, ya que impacto fue muy fuerte, quedando muy gravemente herido, entonces vio como Itachi se acercaba a él, y cuando finalmente estuvo al frente suyo dijo. Te dije que ibas fracasar, decía Itachi con una expresión seria, mientras miraba a Amon tirado en el suelo. Amon al ver que Itachi había bajado la guardia no dudó y de inmediato uso sangre control en él, el Uchiha al darse cuenta de error trató de hacer algo, pero ya era demasiado tarde, Amon yo lo tenía sometido 8 Amon al ver que ya tenía a Itachi como él quería comenzó a reír, y dijo. Ah creíste que ya tenía la victoria asegurada, así que te confiaste grave error mi amigo, ahora lo pagarás caro, decía Amon con risa maliciosa. De inmediato Amon con su sangre control sobre el Uchiha, o comenzó a estrellar contra las paredes suelo el techo de forma muy fuerte, haciendo que Itachi escupiera sangre, por los fuertes impactos, además de que él no podía hacer nada, ya que como dijo Amon se había confiado y había bajado su guardia, sufriendo así fuerte castigo, ya que Amon con su sangre control era alguien sumamente peligroso 6 Corra veía desesperada como Itachi estaba siendo castigo por parte de Amon, y por si parte Mako se decidió ayudar a Itachi, ya que no podía permitir que Amon lo siga maltratando de esa forma, pero antes que pudiera hacer algo, él vio como Corra en su desesperación en de ayudar a Itachi, se lanzó hacia donde él estaba, Mako la iba a detener ya que era demasiado tarde. Cuando Amon vio que Corra se estaba acercando a él, solo río por dentro, así que también iba su sangre control contra ella, y acabarla una vez por todas. Pero Corra en tono desafiante lanza un puñetazo a Amon este lo prestó ninguna atención a eso, sin embargo, las formas del viento alrededor de su puño golpean a Amon, lo que hace que se tambalee y suelte a Itachi. En su desesperación, junto con un fuerte deseo de proteger a Itachi, le había permitido romper su bloqueo espiritual, lo que le permitió hacer aire control. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, Corra proclama que ella puede realizar aire control, recupera su confianza y lanzando golpes consecutivos de aire a Amon. Amon se ve obligado a retroceder a la ventana al final del pasillo, pero toma represalias, utilizando sangre control para atrapar Corra. Sin embargo, Corra es capaz de resistir, y las fuerza su pierna hacia arriba, luego hacia adelante, para lanzar un potente lanzamiento de aire en Amon, haciéndolo volar por la ventana y caer en el mar. Su máscara se cae en el aire mientras se hunde en el agua delante de muchos de sus partidarios igualitarios. Los partidarios se reúnen junto a la barandilla y miran la máscara de Amon flotando en la superficie, inmediatamente los manifestantes igualitarios comienzan a llamar a Corra malvada. Mientras tanto, Amon, inconsciente, se hunde más en el mar, mientras que la tinta roja empieza a desvanecerse de su cara. De repente se despierta y se encuentra en peligro de ahogarse, e instintivamente usa agua control hacia arriba y sale del agua. Su cicatriz, ahora completamente disuelta por el agua, revela su rostro y sus partidarios al darse cuenta de que todo lo que el avatar les dijo era verdad, y toda la revolución de Amon era un fraude. Amon al ver que lo ha perdido todo, se zambulla bajo el agua y escapa, evadiendo con éxito las explosiones Mako. Corra al ver esto de inmediato corre hacia donde Itachi preocupada por su estado, ya que él había sufrido mucho daño por parte de Amon. Ella lo encontró inconsciente, así que de inmediato le pide ayuda a Mako, este rápidamente fue en su ayuda, Corra se maldecía a sí mismo, ya que ahora que no contaba con su habilidad de agua control no podía tratar a Itachi, así que rápidamente ambos lo llevaron a centro hospitalario más cercano. Por otro lado el Itachi que estaba con Asami este desapareció en nube humo. Bolín había quedado confundido, ya que no sabía que había sucedido, pero cosa contrario era a Asami, ya que ella supo de inmediato que algo malo le había sucedido a Itachi así que sin perder tiempo, fue en búsqueda de Corra y Mako, ya que ella sabía que él debía estar con ellos. Con Amon él había vuelto al templo aire de la isla, Amon visita a su hermano Tarlok, que se dirige a él por su verdadero nombre, Noatak. Noatak le dice que se ha acabado y se disculpa con Tarlok por lo que hizo con él, Tarlok suspira y le dice que fue su padre quien los puso en este camino, y el destino los hizo enemistarlos. Él le dice a Noatak que debería haberse ido con él cuando eran niños, Noatak abre la puerta de la jaula y le dice Tarlok que venga con él ahora, para que puedan empezar de nuevo, teniendo en cuenta que son todo lo que les queda en el mundo. De vuelta en el puerto, Corra había llegado al puerto con Mako y Bolín, ellos había dejado a Itachi ser atendido por un maestro agua para que este sea curado, Asami había decidido quedarse con Itachi, ya que quería estar pendiente de su recuperación, así que que Beifon Lin, y Tenzin y su familia se reúnen. Lin expresa sus sentimientos de angustia de Amon Tenzin teniendo compasión de Corra, Bolín trata de aligerar el ambiente, mencionando Corra ha abierto su aire control, pero falla. Viendo la flota de las fuerzas unidas entrar en el puerto, Tenzin trata de consolar a Corra diciéndole que ella salvó a Ciudad República. Sin embargo, Corra dice que no fue suficiente porque Amon escapó con éxito y además de que Itachi había quedado muy gravemente herido por sus culpa, haciendo que se sientase peor de lo que estaba. Entonces todos vieron como el comandante Bumi, hijo de Ahan y hermano de Tenzin, navega a puerto con refuerzos, para consternación de Tenzin y el deleite de Iki, Tenzin señala que ahora tendrá que tolerar y ser el anfitrión de su hermano, ya que los dos parecen ser completamente opuestos. Mientras tanto, Noatak y Tarlok están huyendo de la ciudad, en una lancha, donde Noatak proclama con alegría que siempre y cuando los dos estén juntos, no hay nada que no puedan hacer. Tarlok parece estar de acuerdo, y se refiere a él por su verdadero nombre. Noatak lo repite y se ríe con gusto, diciendo que casi había olvidado el sonido de su propio nombre. Tarlok se había dado cuenta del guante electrificado en los estantes de la embarcación, mientras se asegura de que su hermano está preocupado conduciendo la lancha, se pone un guante y luego abre el depósito de combustible y coloca su mano enguantada sobre el mismo, y diciendo. Así hermano va a ser como en los viejos tiempos, decía Tarlok con voz algo melancólica, mientras tenía mano enguantada sobre el tanque del combustible. Sus palabras hacen a Noatak derramar una lágrima mientras mira hacia adelante. Y de inmediato Tarlok activa el guante, así encendiendo una pequeña chispa detrás Noatak, lo que resulta en una explosión que termina matándolo a los dos, todo esto observado por un cuervo, y al ver lo que había sucedido, optó por regresar a su invocador para darle el informe de lo que sucedió 3 mientras con Itachi, este poco a poco comenzó a despertar, notó que estaba en habitación extraña, de inmediato recordó lo que había sucedido en su batalla contra Amon, y como está había terminado, por su descuido casi pierde la vida, además de que la habilidad de sangre control es una habilidad muy poderosa. De inmediato se vino a la mente el Ketsurigan, ojo del dragón de sangre, del clan Shinoike, el Ketsurigan les otorga la habilidad de controlar el hierro que contiene la sangre como componente del usuario a placer, así como cualquier otra sustancia con una alta concentración de hierro, y también otorga excelentes habilidades en el genjutsu. Pero esa habilidad palidecia a comparación de la sangre control, ya como dijo Amon esta habilidad te permite controlar la sangre de un ovario oponentes, y controlarlos a placer. Así que dio un suspiro, trató de levantarse, pero de inmediato comenzó a sentir bastante dolor en todo su cuerpo, al parecer Amon le había dejado varias lesiones, pero como pudo se levantó, se acercó a la ventana de la habitación, y se sorprendió, ya que lo que vio fue una ciudad portuaria cubierta de nieve, entonces supo que estaba no estaba en Ciudad República. No entendía por qué estaba aquí, ya que debería estar en hospital en Ciudad República, y no este lugar, y además que le había pasado a los, entonces escuchó que alguien abrió la puerta, así que decidió mirar de quien se trataba, entonces vio como Asami había entrado a la habitación. Cuando la chica vio que Itachi por fin había despertado, no dudó y fue a abrazarlo de inmediato. Itachi solo dejó abrazar, sin importar el dolor que sentía, después de unos segundos Asami dejó de abrazar a Itachi, lo miró y le preguntó y se encontraba bien. Itachi solo le sonrió y dijo que si ya se encuentra mejor, pero que aún le duele algunas partes de cuerpo. Asami de inmediato le explicó, que había recibido varias fracturas, y de no porque fue atendido inmediatamente, las cosas fueran sido peores, Itachi cuando escuchó eso dio un suspiro, ya que era lo que había suponido, entonces él preguntó en dónde estaba. A lo que Asami le dijo que se encontraba en Ciudad Portuaria y es la capital de la tribu Agua del Sur, Itachi se había sorprendido un poco, ya que no esperaba estar en este lugar, entonces le preguntó que hacía aquí, a lo que Asami dijo, que era para curar a Korra, para así que recupere sus otras habilidades. Itachi comprendió, ya que era lo más lógico, entonces dijo que si lo podía llevar con lo demás, Asami solo asintió, así que ayudó a Itachi a ponerse un abrigo, y lo ayudó salir de la enfermería, para ir al templo avatar de la tribu Agua del Sur. Ya en el templo avatar de la tribu Agua del Sur, todo el mundo incluyendo los padres de Korra a excepción de Itachi y Asami, que aún había llegado, estaban esperando mientras Katara examinaba a Korra en una habitación separada. Katara sale y se lamenta ya que intentó todo lo que podía, pero no puede restaurar los poderes de Korra, Beifon le ruega a Katara seguir intentando, ya que ella era mejor sanadora del mundo, pero Katara dice que no hay nada más que pueda hacer y que Korra aún tiene aire control, pero su relación con los otros elementos se rompió. Korra emerge en un cuarto lleno de personas que la miran con tristeza, Tenzin trata de consolar a Korra, diciéndole que todo va a estar bien, pero Korra insiste en que no lo estará, ya que su conexión de los otros tres elementos había sido rota, y que siente que ella es solo un maestro aire, apenas digno del título de avatar. Sintiendo que lo más importante de su vida ha sido arrebatado, ella agarra su abrigo, procede a salir de la habitación. Pero Mako la detiene y trata de hablar con ella, pero Korra le dice que la deje, Mako solo asiente pero le asegura que él estará ahí para ella. Korra solo lo ignoró, pero cuando estaba a punto de irse, vio como Itachi se acercaba junto con Asami, ella podía ver como este estaba siendo ayudado para caminar, y se sintió peor de lo que estaba, ya que por su culpa Itachi había quedado muy mal herido, y casi muere. Cuando finalmente ambos se acercaron, Itachi la preguntó si pudieron solucionar su problema. Sin embargo, Korra es incapaz de responder adecuadamente, monta a Naga y comienza a cabalgar. Asami no entendía que había sucedido, pero Itachi solo vio por donde se había ido Korra, Tenzin se acerca a ambos, primero le dice a Itachi que está contento de que ya se encuentra bien, Itachi le agradece por eso, entonces Asami decidió preguntar que había sucedido, a lo que Tenzin con un tono triste les cuenta lo que sucedió. Asami no podía creer lo que escuchaba, Itachi solo bermació en silencio, luego Tenzin les dice que tendrán que ser paciente, ya que Korra necesitará tiempo para que acepte su pérdida. Itachi supo que esto vaya a ser muy difícil, ya que muchos no capaces de superar una pérdida y terminar en la locura o algo peor, solo esperaba que ella tomara la mejor decisión, así que decidió ir donde ella, ya que no quería que cometiera una locura, ya que necesita de su apoyo, así que usando un Shunshin no Jutsu, así desapareciendo del lugar, sorprendiendo a Tenzin, Asami dio un suspiro, ya que ella sabía para donde había ido, solo esperaba que nada malo sucediera. Korra se había dirigido a un acantilado de hielo con vista al océano, desmonta a Naga y camina hasta el borde. Allí, mira hacia el horizonte y llora en silencio, y luego comienza a llorar y se sienta, acurrucándose en una posición infantil, entonces sintió que alguien se había puesto atrás suyo. Y al ver la mitad inferior de la ropa de un nómada aire asume que es Tenzin y le dice que quiere que la dejen sola, pero las figuras responde. Pero si tú me llamaste, decía el nómada aire. Korra, sorprendida, mira hacia arriba para ver que era el avatar a Anil le estaba sonriendo de una forma gentil, y le dice. Finalmente estás conectada con tu lado espiritual Korra, decía Aan con una sonrisa gentil. Aturdida, Korra pregunta cómo se las arregló para llevar a cabo tal hazaña, a lo que Aan le explica que una vez que tocan fondo, se abren a los cambios más grandes. Cuando dice esto, el resto de los avatares anteriores se materializan detrás de él, todos ellos mirando a Korra. 5 Aan usa su energía control, tocando la frente y el corazón de Korra con sus dedos pulgares, los ojos y los tatuajes del maestro Aan resplandece junto con su silueta. Detrás de él, el resto de los avatares también entran en estado avatar, con sus ojos brillando. El resplandor en torno a la silueta de Aan se desvanece, y da un paso atrás, aún en el estado avatar, desapareciendo junto con el resto. Korra abre los ojos, revelando la luz blanca del estado avatar, ella se levanta en un remolino de aire, frente al acantilado y envía una onda de aire detrás de ella, seguido por una ola de fuego y luego de una ola de rocas en el suelo. Las olas del océano aumentan y se rompen contra el borde del acantilado, lo que confirma que ya su control ha vuelto en su totalidad. Ella flota en el aire hasta que el torbellino de aire se disipa, y sale del estado avatar. Aan había utilizado con éxito su energía control para volver a conectar los otros tres elementos, ahora era un avatar con un pleno acceso a todas las habilidades del estado avatar, tanto físicas como espirituales, Korra después de hacerse da la vuelta para ver Itachi ya que había aparecido en nube de humo. Itachi había alcanzado de ver la que había sucedido, estaba sorprendido, ya que nunca esperó que el avatar Aan viniera en la ayuda de Korra. Korra al ver Itachi de inmediato ella corre y lo abraza de forma calurosa, mientras Korra le dice que lo siente por no haberle ayudado lo suficiente, además de por su culpa termino de esa forma, y también por ser una carga para él y los demás, y finalmente que lo ama, así dándole un beso dos esta acción por parte de Korra lo había tomado por sorpresa, ya que era la segunda vez que lo hacía, ya después de eso Korra se separa de Itachi, y lo miro algo sonrojada, ya que se había dado cuenta lo que había hecho, le pide disculpas a Itachi y procede a retirarse junto con Naga, dejando a Itachi solo. Dio un suspiro, llevó una de mano a su frente, y dijo que problemático, ya que no sabía que responde Lea Korra sobre sus sentimientos hacia él, después de eso nuevamente usa Shunshin no Jutsu para desparecer del lugar 4 ya en el templo avatar de la tribu agua del sur, Lin Beifon camina hacia donde la espera Korra, se arrodilla ante ella con el resto mirando. Korra coloca su pulgar derecho en la frente de Lin y su pulgar izquierdo en el corazón mientras agarra su hombro con el resto de los dedos de su mano izquierda. Korra cierra los ojos y los abre, ahora brilla con el poder del estado avatar, junto con sus dedos. Después de que el resplandor se disipa, Lin Beifon sube unas grandes rocas que rodean el templo, haciendo que floten en el aire, con el control totalmente recuperado. Todo el mundo ve este milagro con reacciones diferentes, algunos con asombro, otros con orgullo. Colocando las rocas hacia abajo, Lin le agradece a Korra. Tenzi estaba junto con su madre se acerca a Korra y le dice. Estoy muy orgulloso de ti, avatar Korra, lo decía Tenzi con una sonrisa orgullosa. Korra le sonríe y haciendo una reverencia le dice. Gracias maestro Tenzi, decía Korra con una sonrisa. Después de eso apareció Itachi, todo el mundo lo miró, Korra desvió un poco su mirada algo sonrojada, ya que aún recordaba lo que había hecho hace poco aún viendo que ya por había terminado todo, decidió hablar. Como prometí contestaré sus preguntas, decía Itachi con una expresión seria. Asami se acercó a Itachi, lo regañó por hacer algo imprudente, ya que no estaba totalmente recuperado, Itachi se disculpó por eso, Asami solamente dio un suspiro, así que iba a ayudar a Itachi, pero entonces vio como Korra había puesto la mano de Itachi en su hombro, y le dijo que le permita ayudar, Asami sin más opción aceptó. Así llevaron a Itachi dentro del templo, lo llevaron a uno de los muebles que había dentro, de inmediato sentaron a Itachi, miró a todos dio un suspiro y dijo. Y bien que deseas preguntar, decía Itachi con una expresión seria. Todos se miraron entre sí, y lo que conocía a Itachi tenía una pregunta, así Mako fue que él dio un paso al frente, miró a Itachi y dijo. Dime Itachi que son esos ojos rojos, decía Mako con una expresión seria. Itachi sabía que esa iba a ser la primera pregunta que le iba a hacer, los que no conocía de lo que estaba hablando Mako, estaban algo confundido. Sin más opción Itachi cerró sus ojos, y acto seguido los abrió así mostrado su sharingan, entonces dijo. Te refieres a estos ojos Mako, decía Itachi con una expresión seria. Mako solo asintió algo temeroso por ver aquellos ojos, aún no se acostumbra al verlos, y los que no había visto aquellos ojos se había impresionado, pero a la vez sentía algo de temor por dichos ojos, Asami no sabía que iba a suceder ahora en adelante, ya que no sabía cómo ellos iba a tomarlo o les iba a decir Itachi. Itachi los miró a todos con sus sharingan y dijo. Antes de decir que son estos ojos, tendrá primero que escuchar una pequeña historia, decía Itachi con una expresión seria. Dosas y Itachi estaba a punto de contarle a sus nuevos amigos, algo de su pasado, la pregunta era que si estaba listo para esto, y que reacciones iba a tomar, eso solamente se sabrá después de cuenta su historia más fin del capítulo.